En Multifacil, agente multibanco, realiza tus retiros, depósitos, transferencias, pagos de tarjetas, pago de préstamos y pago de servicios con total seguridad y sin pagar comisión. Ubica un Multifacil cerca de tu casa y realiza todas sus operaciones en un solo lugar. Para mayor información visita nuestra página web www.multifacil.com.p